cómo quitar manchas de plátano el plátano es una fruta deliciosa y rica en nutrientes pero también es la más difícil de eliminar cuando se ensucia nuestra ropa o otros tejidos como alfombra o sofá este tipo de manchas son bastante comunes especialmente cuando en casa hay niño pequeño ya que la fruta puede deslizarse y caer ya sea en el suelo o en la ropa del niño pero antes suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones te lo voy a agradecer método 1 agua fría este truco casero sólo es para aquellas prendas alfombra o sofá que estén compuestos de algodón o lino que se acaban de ensuciar con esta fruta para ello sólo deberemos tener un cuchillo de filo redondeado y un cubo lleno de agua fría cuando tenga preparado los utensilios sólo tendremos que seguir estos pasos para eliminar manchas de plátano con agua fría 1 coge la prenda de algodón o lino y raspa el tejido con la ayuda de un cuchillo de filo redondeado para quitar el exceso de plátano sin embargo es importante que tenga mucho cuidado a la hora de raspar la tela para que no termine dañándola 2 una vez que haya quitado todo el plátano que pueda de la ropa tendrá que darle la vuelta a la prenda para que quede el interior por fuera y luego meterla en un cubo lleno con agua fría deja que repose un buen rato hasta que la mancha haya desaparecido por completo 3 en el caso de que aún quede resto de la mancha tendrás que lavar a mano la prenda utilizando agua caliente y un detergente suave para la ropa como quitar manchas difíciles de plátano en la alfombra este remedio casero será sólo para aquella alfombra que se acaban de ensuciar con trozo de esta fruta los lavavajillas en jabón concentrado son un producto que además de limpiar plato y otra cubertería también es un buen truco para quitar las manchas de plátano debido a su efecto anti grasa para utilizar el jabón lavavajilla para quitar mancha de plátano en la alfombra tendrá que seguir estos pasos 1 en primer lugar cogeremos una cuchara pequeña como la que se usan para servir café e infusiones y rascaremos suavemente la mancha de plátano que hayan en la alfombra 2 cuando haya quitado parcialmente la salpicadura mezcla en un vaso un poco de lavavajilla con agua tibia y luego con la ayuda de un trapo aplica el remedio frotando con delicadeza la mancha deja que actúe unos minutos 3 finalmente utiliza una esponja mojada en agua fría y elimina los restos del remedio sal para quitar manchas de plátano en ropa y tapicería el último truco de limpieza para quitar las manchas de plátano es utilizar una buena cantidad de sal marina este condimento es eficaz contra este tipo de salpicadura ya que debido a su textura y su alta salinidad cuenta con potente propiedades esfoliante que consiguen desincrustar el plátano tanto de prenda como de tapicería para utilizar este remedio casero tan solo tendrá que seguir estos sencillos pasos 1 llena un barreño u otro recipiente que sea igual de grande con agua tibia 2 luego mete la prenda manchada en el barreño lleno de agua y agrega medio kilo de sal marina por encima de la ropa 3 deja que la ropa repose en la mezcla entre 2 y 4 horas hasta que note que la mancha han desaparecido casi por completo 4 finalmente lava la ropa con jabón y agua tibia para terminar de eliminar las manchas de plátano y y y y y y y y y